Usted, señor Pino, me dijo hace cuatro años, en una comisión de investigación, oh casualidad, sobre corruptelas policiales como esta, que por España lo haría todo. ¿Me lo va a volver a preguntar? Sí. ¿Usted es patriota? Ya me lo preguntó, ya le contesté. Sí, se lo voy a preguntar. ¿Usted es patriota? Sí, sí, sí. Sí, es patriota. ¿Usted es policía patriótica? Yo, como policía y como español, soy patriota. ¿Y qué es policía patriótica? Pues su señor que ama a su país. Que ama a su país. ¿Y por España lo haría todo? Sin duda. ¿Todo es todo? Ya me lo volvió a preguntar y le dije, todo es todo. Incluso perseguir a inocentes, a aquellos que se demuestra en sede judicial, que no tienen, se ríen sus camaradas porque tienen la misma visión tóxica, la misma visión tóxica de patriotismo que la suya. Pero patriotismo es perseguir a gente inocente, comprobada en sede judicial y, en cambio, proteger a corruptos como el rey emérito de España. Señoría, ¿sabe lo que pienso? Tiene usted una serie de expresiones que indican una formación rara en su juventud. Eso de camarada… Se lo podría haber currado mucho más, ¿eh? Me quiere decir comunista, ¿no? Sí, sí, pero tiene esas expresiones. Y a los comunistas hay que perseguirlos. De alguna… de algún himno y alguna consigna de… Señor Pino, señor Pino, mire, tengo muy claro que usted hace cuarenta años se ocuparía de mí de una manera muy determinada. Lo tengo muy claro. Y sus camaradas también. Lo tengo muy claro. Y digo camarada, y digo camarada y con esto acabo porque le jode. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vox, el señor Ortega Smith. Muchas gracias, señora Presidente. Señor Pino, muchísimas gracias por su comparecencia en esta sede de la soberanía nacional. Desde el Grupo Parlamentario Vox tenemos claro que quienes han instado esta comisión, especialmente el Grupo Junts, más conocidos como Juntos por el Golpe y los socios golpistas de Esquerra Republicana, que no son otra cosa, para que todo el mundo me entienda, que los herederos de la corrupta convergencia, esa, la de la mafia de los Puyol, la que se llevaba en bolsas de plástico de gran tamaño los fajos de billetes a Andorra, esa que se lucró durante años con el 3%, el 10% y no sabemos si el 20% de todas las obras públicas que se hacían en Cataluña, esos que tienen a un prófugo, ese que huyó en el maletero, Puigdemont, y que tienen a un golpista condenado por el Tribunal Supremo, que es Junqueras, no pretenden otra cosa en esta comisión que tapar sus ilegalidades. Señor Ortega Smith, igual que antes lo hemos dicho, ahora también lo digo, mantengamos el respeto y más a personas que no están presentes, ¿de acuerdo? Si no están porque se han ido, es su problema. Señor Ortega Smith, no me haga volver a repetir, mantengamos el respeto a todas las personas, aunque no sean de su agrado. No, no son de mi agrado, porque para nuestro grupo los golpistas y los delincuentes nunca serán de nuestro agrado. Señor Ortega Smith, le vuelvo a insistir, respete. Como digo, intentan tapar probablemente sus ilegalidades, pero no lo digo yo, para que la señora presidenta no me llame la atención, lo dijo el Tribunal Supremo en su sentencia, condenados por delitos de sedición, desobediencia y malversación de fondos públicos. No lo digo yo, lo dijo el Tribunal Supremo en su sentencia. Por tanto, desde nuestro punto de vista, carecen de absoluta legitimidad para exigir el más mínimo principio de legalidad, de ética, de justicia o ni siquiera de la verdad contra nadie. En definitiva, los máximos representantes de lo que se ha denominado delincuencia institucional desde la mismísima Generalidad de Cataluña contra España. Pero bien, quienes nos presentan esta comisión, lo que pretenden en el fondo no es cuestionarle a usted o a cualquier otro compareciente. Claro que no. Intentan cuestionar, y esto es lo grave, la labor del Estado. Intentan cuestionar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en concreto ahora a nuestra Policía Nacional, para que no puedan investigar los delitos que crean necesarios. Intentan cuestionar a los jueces para que no puedan investigar y enjuiciar esos presuntos delitos. Porque, señor Pino, señores diputados, si la pregunta es, ¿se investigó a los que preparaban un golpe de Estado en Cataluña? Nuestro reproche no es que se investigara, es que no se investigó lo suficiente, porque no se logró evitar que ejecutaran el golpe de Estado, la malversación de fondos, la sedición y la desobediencia a las leyes y a los tribunales. Esto que no es otra cosa que el mayor acto de corrupción política que se puede cometer, que es utilizar las instituciones para vulnerar la soberanía nacional, el ordenamiento constitucional y encima llevarse el dinero de todos los españoles, especialmente de los catalanes. Eso sí, luego algunos, como el Partido Popular, quisieron taparlo con la aplicación de una intervención en Cataluña que llegó tarde y mal, porque solo sirvió para darle más fuerza en las siguientes elecciones a los golpistas, a los partidos que sostienen ese golpe. Pero ya sabe usted el final de la historia. El final de la historia es que el Gobierno actual, a esos mismos responsables condenados, cometió un acto de corrupción todavía mayor, que fue comprar siete votos a cambio de indultos y amnistías, para mantenerse en el poder. Esa es la cruda realidad que algunos intentan tapar con cortinas de humo, como es esta comisión y algunas otras parecidas. Desde aquí, señor Pino, yo quiero mostrar todo nuestro apoyo a los policías, a los guardias civiles, a los fiscales, a los jueces y magistrados, a los abogados de la acusación popular, como quien les habla, que logramos ejercer el Estado de Derecho y, por tanto, sentar en el banquillo a todos aquellos que ahora se rasgan las vestiduras porque alguien pudo haberles investigado. Usted se ha acogido a su derecho de no contestar, que yo respeto absolutamente, pero mi obligación como diputado es hacerle algunas preguntas y, si usted tiene a bien, las contesta, y, si no, pues lo doy por contestado. La primera pregunta que le voy a hacer al señor Pino. ¿Existió una operación, se llamara como se llamara, me refiero a una operación policial, para investigar acciones que fueran presuntamente delictivas para llevar a cabo el objetivo de un golpe de Estado en Cataluña? No. No. Segunda pregunta. ¿Es práctica habitual que la Policía Nacional investigue sospechas para intentar esclarecer la veracidad o no de hechos presuntamente delictivos? Sí. Sí. Y tercera y última pregunta. ¿Actuó usted y sus subordinados en cumplimiento de la legalidad respetando el conducto jerárquico reglamentario que le corresponde como funcionario público en su cargo de director adjunto operativo? En base a los principios básicos de actuación de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo establecido como policía judicial en la Ley Orgánica del Poder Judicial, hicimos lo que corresponde y lo que ordena la ley. Pues muchísimas gracias. No hay más preguntas. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Ortega Smith. Y finaliza la comparecencia con el turno de Grupo Popular. Señor Hernando, tiene la palabra. Sí, gracias, señora presidenta. Señor Pino, agradecerle su presencia y, sobre todo, su paciencia por tener que aguantar insultos de algunos camaradas, salud camaradas. Bueno, es la tercera vez que usted comparece aquí, ¿no? Y lo que resulta pintoresco es que alguien venga a esta comisión a decir que por qué comparece usted aquí cuando la firma de ese señor aparece estampada en la lista de solicitud de comparecientes. Esto ya, me parece, no lo había visto nunca. Señor Ujallán, se ha ido que está muy ocupado. Bien, bueno, es que esto ya, esto ya es el, oiga, yo no sé cómo definirlo. O sea, esto es un trampantojo, pero es que ya hasta los propios grupos que piden comparecencias regañan al compareciente porque vienen después de pedir que comparezcan. Esto, bueno, es una anécdota, pero no es una anécdota, porque responde sencillamente a una forma de pensar, de trabajar. Aquí, como ha demostrado algún otro preguntante, pues hay un relato con el que se pretende blanquear un golpe contra el Estado o, como diría el señor Sánchez, una rebelión. Y esto es así. Hay un proceso en el que hay unas formaciones políticas que no es que solo decidan cambiar de forma de pensar, porque no hablaban de independentismo antes del 12, sencillamente deciden poner la maquinaria y la administración pública y servicios públicos y dinero público al servicio de un proceso de destrucción del Estado. Y esta es la Operación Cataluña. Por lo tanto, pues los servidores públicos, policías, guardias civiles, lo que hicieron fue sencillamente cumplir con su obligación, que es la prevención del delito y la lucha contra el delito. Y todo esto acabó con una cosa que se llamó el 155. Yo sé que hay algunos diputados que no estaban aquí todavía, ¿no? Pero eso fue un acuerdo del Partido Socialista y el Partido Popular. Lo que ha cambiado desde entonces, sencillamente, ha sido dos cosas. Uno, que se ha demostrado judicialmente que hubo malversación, que hubo golpe sedicioso y que hubo no responsables. Y que ha habido, por otra parte, otro de los firmantes del 155, que pretende ahora negar lo que fue una evidencia. Y es que había un Estado de subversión clarísimamente contra la Constitución. Es que aquí viene una persona, ¿verdad?, que ha estado durante mucho tiempo en el Parlamento, a pesar de que nos dijo que él, como mucho, iba a estar un año hasta que consiguiera la independencia de Cataluña, ¿verdad?, que se acaba de ir, pero que sigue aquí, muchos años después, que cuando el golpe todavía no se había consumado, decía aquello de 30 monedas en un tuit, se acordarán ustedes, ¿verdad?, llamando Judas al señor Puigdemont. Mire, yo no voy a hablar de episodios oscuros, pero a verlos a hilos, sin duda alguna. Oiga, las comisiones de las mascarillas organizadas desde el Ministerio de Fomento, el caso Delci, las bolsas de basura con 90.000 euros o cajas de cartón, la sede de Ferraz, los lingotes de oro, los nueve ministerios implicados, dos comunidades autónomas, una diputación provincial, en todo lo que es un oscuro caso, ¿verdad?, de corrupción política como jamás se ha conocido en este país. Es corrupción política, corrupción económica y corrupción familiar. Y en cuanto a las pruebas falsas, hombre, pruebas falsas. Pero si aquí se ha elaborado un dosier contra un juez, ¿verdad?, del que se decía que tenía hasta dos DNIs. Oiga, que es que hay que tener mucha imaginación para hacer dosieres de ese tipo para desacreditar a un juez por el hecho de investigar a la señora mujer del presidente de gobierno. Oiga, mire, si alguien tiene dudas sobre los fondos reservados, eso no puede ser nadie del Partido Socialista. Yo he estado en la Comisión de Fondos Reservados, todos sabemos cómo funciona la Comisión de Fondos Reservados. Si tiene el portavoz alguna duda sobre los fondos reservados, porque antes sí había reuniones de la Comisión de Fondos Reservados, no como ocurre ahora, que pregunte a la señora ministra de Defensa actual que asistía a esas comparecencias donde se nos explicaba por parte del CNI, de la Policía, de la Guardia Civil, precisamente el destino de esos fondos reservados. Así que no le pregunten al señor Pino, pregúntele, por favor, a la señora Margarita, ministra de Defensa. En cuanto a esto de los políticos perjudicados, oiga, durante la época del PP, durante la época del PP, o del gobierno del señor Rajoy, lo ha dicho antes el secretario de Estado, si ha habido políticos perjudicados por acusaciones falsas, juicios organizados con denuncias falsas, han sido políticos del Partido Popular. Pues es que sería larga la lista aquí, desde la señora Rita Barberá, pasando por el señor Kams, pasando por el presidente de Murcia, por la alcaldesa de Cartagena, con tantos y tantos. Oiga, mire, es que en mi provincia le presentaron 102 denuncias al presidente del Partido Popular, todas archivadas. Oiga, ¿qué me va a contar usted de perjudicar a políticos? Desde luego a ninguno del Partido Socialista, señor portavoz. Pero mi pregunta tiene, que es la misma que le he hecho al secretario de Estado, quería también formularse a usted, señor Pino. Bueno, ¿ha existido, según usted, una trama parapolicial para perseguir a nadie en Cataluña en razón de su ideología política? No. Ha finalizado, señor Hernando. Gracias, señor Hernando. Gracias, señor Pino. Con esto damos por finalizada esta comparecencia. Se suspende la sesión. Recuerdo que vamos a iniciar nuevamente el tercer punto del orden del día, pero la sesión ya no es pública. Por tanto, despedimos al compareciente y seguimos aquí el resto de la comisión. Gracias. Muchísimas gracias.